Un gran lag, y pues, también mi computadora no es la mejor que se diga, pero bueno, aquí estamos con Leid ¿Estás grabando, loco? Sí Si no vas a hacer la presentación, loco Si no vas a hacer la presentación, loco Es que estás haciendo una cosa Muy buenas señores y señoras, aquí les traigo otra partida, hoy en día, con Armor Freaks Rip oído, chicos, o sea, no escucho ni verga ahorita mismo Bueno, ya, hoy sí, ya vamos, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está el pan? O sea, que no me van a ayudar O sea, o sea Estamos en una A la partida y no quieren ayudar A la estúpida de Chivana, a Chivana no la quieren ayudar A la Chivana que los va a carrear O sea, güey, está bueno Está bueno, güey, está bueno Está bueno Está bueno Pero yo güey, no sé, había que con el Control 2 Se tocaba el culo de este Este, este Gary ¿Qué pasó, güey? Está bueno, güey, no me ayuden ni pijas Está bueno No, ya, ya hice todo Ya me había Qué rico La hipnota Una golosa Este mal Man este, crees que ahorita pueda hacer una presentación, porque como yo también voy a subir el video Si, Mane Bueno, entonces empiezo No te vayas a reír, Flora No, Mane Y... Hola chicos y chicas que está en la que está viviendo por el canal y esta vez estamos sentidos en los celos en no estoy en esa puede estar viendo de la la pantalla de de ley y brasa pero es que mi computadora es una puta mierda y pues estamos está grabando la equipe no 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 me llega me llega estoy pisado estoy pesado mierda bien me llegaron me hicieron la torta asesina me hicieron los panquetes y me pisaron pero puede estar viendo la pantalla de también puede estar viendo la pantalla de chivana de que es ley que pero es que ahora es una mierda y no puedo grabar ni que no sea me graba con un gran lag y pues también mi computadora de la mejor que se diga pero bueno aquí estamos con ley que saludable y hola 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 como están estoy jugando casi me matan esperate esperate que casi me matan ay 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 pues como podemos ver timo estoy enviando a ley oye el timo casi me parte la madre maldito timo pinche timo mierda no no pinche puto el timo se me cerraron a ver al pinche el timo esta abajo no el el chinchado a saber donde esta ese maricon ¿Dónde está el chinchado? No, ahí viene el chinchado, hijo de puta Ahí Ahí ¿La R de chichado qué hace? Te manda a la pija ¿Por qué? ¿Qué tiene R, hijo de puta? Ah, perra ¡Ay! Puta le estoy diciendo, hombre ¡Puta! ¡Hombre! ¡Tapú! ¿Quién? No, me lo estoy diciendo Que vengan vos y no Imagínate Les dije que vinieran Si la carta se viene antes Que rico farmear Que me espera ahí en mi línea Ahorita no es un chavo Hace señales que no está No, ya está el cayendo No, ya está el cayendo Está el cayendo Le estoy pegando y le estoy pegando fuego, de poquito en poquito soy sabecito ay ay mira como se quedó no te vas a meter bajo torres a mi tarde lo dijiste te va a caer el timo ya está de culito, de chinchado pero está recuperando muy rápido la vida voy, 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 tirátelo ay vaya venite puta puta R, R no tengo la R ¿y dónde la gastaste esa papa? no, no puta, loco gastas R innecesaria, loco ¿dónde gastaste R? puta, no le voy a darle los bufos a ese maje, vos solo a eso, fui porque vos te, 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 te culeras te culeras, te culeras, te, pues no, no es que me culeras, imagino que me mando a la pija el hijo de puta no, a mí me están dando pija a los dos, vos a los dos nos mando a la pija no, a mí no me matan, a mí no me tiran si vos te metes y empezás a girar ahí matamos al timo y el hijo de puta ese se muere se mueren los dos el hijo de puta ese se muere matamos al timo y el hijo de puta andate, te voy a quedar a la puta torre andate entonces me voy a la pija me voy a la verga leiki, o sea oh shit, manique hubiera visto la que hice ahí que a ti la can callese a la verga ay puta la mirata donde metió el timo va sí, 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 sí bueno, espérame a mí espérame ahí ahí te va a estar de magia te quieren joder a vos acá está chinchado bueno, espérame, espérame, ya voy yo escuchar de a poco no tengo la R, man ¿cuánto te falta para R? 30 segundos y la agaste bien porque maté al chinchado bueno, le damos tu R entonces y este se está acertando acá y no sabe que está el boss no, no, no venite, 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 venite no te cague, no te cague no te cague que piensa el minion, maya, de hongo ya me haces el weapon te timo te quiere ver casi talón acá andate en la línea de los De los que? De los hongos, perdón, de los Minions En esa línea andate Si Acá está el chinchado otra vez, vos puta Tiene este pelma, vos puta, imagínate dos Dos de puñalos Si, una No trajo cable No 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 hubo esta puta mía, es decir que la Q de esta puta es la que más pega o conmigo. Que a él me conduce la, 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 esta chibana es la EDL que pega, pero de esta mía es la Q. Hijo de puta. Andate hermano, andate, 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 andate. Gracias por ver el video. 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 ¡Ay Dios mío! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! La área abajo, la área abajo. ¡Qué mierda vos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! No, lo mejor es este. Un ciro más este, para además el balón de escuadrón. Desapareció el chichao de acá, loco. Ahí abajo. Si, ahí está el chichao. Y el timo le cayó también. No, yo también te quiero todo ahora. Mierda. Ya, lo que le he hecho en chichao. Sin tu alma, lo que le he hecho en chichao. Sin tu alma, lo que le he hecho en chichao. Mejor está ahí. No, no. 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 ahí solo prácticamente está solo acá está ahí voy yo ah hay que mierda vamos a hablar vamos a tirar vamos a hablar vamos a hablar vamos a tirar que mala que mala anda top anda top tienes TP si tiras top TP a top que hasta el timo chivas chivas si pega el timo regresate y tirale R oh 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 god damn my bitch te peo le aquí ¿Me meto? Si, metete, metete, metete. ¿Qué haces? ¿Te veas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo, pero... Madera... Joda... No sé si así están las pijadas de esta puta... Si... Dale, escucha ahí, que no me escuchen ahí. Ah, eres dragón, porque es dragón para tomar torres, está bueno. Ay, me llevo el timo. Saliste ahí, saliste ahí, que te van a llegar los demás. ¿Voy a ir a donde están estos? No, 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 te van a matar. Acá les cae un tren. Madera, ya de rato andan... Andan pendejeando. ¿Verdad? Bueno, ellos fueron para mí, así que... Sigo escuchando en top. No. No, sí, ya vienen para acá. No, 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 no. ¿Catarina va sola? Yo no... Fíjeme este, vos. Voy, voy, leí que voy Cuéntame, cuando me dices voy, voy, y digo, y por qué, digo, yo estoy yendo a jungla No sabía que estaban ellos ahí o no, no me había fijado Toma Voy, Toma No, ya pisaron la torre, no tengo telepor Qué mierda, ¿no? Voy, ya que estaban voy a Voy a hacerme la torre de aquí Voy a mí y todo me quedo aquí en todo puchando Aquí Voy a poner la torre de aquí No, 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 andate ya, ya revivieron todos, ya van a ir por todos Este no No, 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 no Ya está Gracias por ver el video. ¿La de apariencia? Sí, apariencia espiritual. Voy, mamá. Voy. Voy, mamá. 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 Voy. Voy, mamá. 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 por mí video de la ultima bueno pues shi shi y muchas gracias por ver el video no me acordaba que estaba grabando y mi papá me habló